Atención que Moncloa está inquieta ante la oposición a la amnistía. Vamos a ver esta noticia. Dice que Bolaños exige explicar en Europa y la portavoz pide confianza. ¿Qué le pasa a Sánchez? No se fía. No se fía que Soros, Nivón de Leyen y toda esta patulea que manejan estos asuntos pues hayan realizado algo que se puedan tragar. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Asís Timmerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues aquí viendo pasar a toda velocidad los hechos. Los acontecimientos. Don Asís, esta ley de amnistía tiene algo importante. Tiene algo importante que puede hacer a la Comisión Europea aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión que se llama la bomba nuclear, en el cual puede dejar a España sin derecho a voto directamente por no cumplirse el Estado de Derecho, que es lo que ahora están directamente estudiando la Comisión Europea. Y luego también tiene un punto de tribunales que cualquier tribunal español, a ser un tribunal europeo, puede ir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para que le digan si esta ley se acopla a las leyes de la Unión o no. Bueno, se le abren dos frentes muy gordos a Sánchez que yo creo que en ningún momento pensaba que se le iban a abrir. Tanto el del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea como el de la Comisión Europea, a pesar de von der Leyen. Sí, el de, si te parece, vamos, por centrar el de la Comisión Europea, tiene un aspecto más político, digamos, y bueno, es importante desde luego que los españoles, los parlamentarios españoles, que los que están trabajando en Bruselas, pues hagan lo más posible para que el relato del Partido Socialista no se imponga. Pero verdaderamente estamos asistiendo a una cosa increíble, don Jesús, que es que se está intentando establecer, esta ley ha intentado establecer todos los mecanismos para que no sea controlada de ninguna manera por el Poder Judicial, que es curiosísimo porque en el caso de las medidas cautelares, de las órdenes de detención y de busca y captura, es decir, en el caso exclusivo, que para eso está hecho de Puigdemont, es que establece una anulación automática, bueno, de órdenes nacionales e internacionales de captura, sin siquiera ser declarada, sin siquiera pasar o poder pasar ni tener efectos suspensivos en tribunales. Eso es una cosa que verdaderamente se opone frontalmente al derecho de la Unión Europea. Esa es una de las razones por las que un juez podría verdaderamente presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por supuesto. Y esta cuestión judicial, lógicamente, paralizaría la implicación de la amnistía, pero si la Comisión Europea actuara y nos dejara sin derecho a voto, ¿esto cómo, digamos, se podría encajar o lo tendría que encajarse antes? Porque prácticamente estaríamos a un paso de salir de la Unión Europea, o no pintaríamos nada. A mí me parece más difícil, o sea, yo estoy más cualificado, si es que lo estoy, para hablar, digamos, de los recursos o de las herramientas jurídicas o judiciales que de este proceso. A mí me parece más difícil, lo que quiero decir es que esto, lo que puede haber, creo, en el mejor de los casos, es una petición de explicaciones que ya ha empezado a solicitarse a España de esa proposición de ley y luego les harán seguramente unas observaciones haciendo resaltar los aspectos de la ley que se oponen frontalmente a los principios jurídicos y al Tratado de la Unión Europea. Entonces, habrá advertencias previas, quiero decir, no va a haber unas sanciones a España inmediatamente por la tramitación de la ley de amnistía, en mi opinión. Sin embargo, sí me parece que puede ser un escándalo en España, pero también de cara a la Unión Europea, que se empeñen, el gobierno socialista, que se empeñe en mantener el texto tal y como está. A ver, para que se me entienda bien, yo creo que la amnistía, vamos, yo estudié Derecho y te aseguro que no había ningún tipo de cuestión de que la amnistía era contraria a la Constitución. No hay ninguna duda, ¿verdad? Pero dentro de esa inconstitucionalidad fragante, los mecanismos que han hecho para que no se puedan suspender, para que se tengan que levantar todas las medidas cautelares o todas las medidas de búsqueda y captura, etc., con la Poix de Montt, es que es una cosa escandalosa y que llama la atención verdaderamente. Llama la atención. Entonces, eso yo creo que va a llamar la atención mucho a Europa. Es decir, cómo se crea una serie de mecanismos en la proposición de ley destinados a que los tribunales no puedan controlar su aplicación. Y eso es una barbaridad. Efectivamente. Suplantar. O sea, quiero decir, todo lo que estamos viendo es suplantar al Poder Judicial, ¿verdad? Que el Ejecutivo ya es legislativo y es judicial, ¿verdad? Volvemos al Rey Sol directamente con Pedro Sánchez. Volvemos al siglo XVII. Pero este mecanismo es especialmente sangrante. Totalmente. Don Asit Timerman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Reciba un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias.